Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy les enseñaré cómo presentar una queja de manera virtual a través de Concilianet, esta plataforma por parte de la Profeco, que nos permite presentar este tipo de reclamaciones vía remota, sin necesidad de trasladarnos a las oficinas de esta dependencia, que recordemos que se divide por subdelegaciones. Entonces cuando se tienen que desahogar las audiencias de conciliación, tiene que ser en la capital de su estado, llámese Morelia, llámese Guadalajara, Ciudad de México. Entonces esto implica pues un gasto para el consumidor y vamos a ver algunas empresas en las cuales se pueden realizar estos procedimientos vía remota. Lo primero que tenemos que hacer es poner en nuestro navegador la palabra Concilianet o irnos directamente al enlace que aquí aparece. Damos clic y aquí nosotros podemos ver el siguiente menú de qué es Concilianet, que nos da una explicación de qué se trata, quiénes son las empresas que coincilian y la forma en la cual nosotros podemos registrarnos. Por ejemplo aquí le damos clic y nos pide identificación oficial por ambos lados, el recibo o factura de la compra, el contrato si es que lo tenemos, y los documentos que se relacionen con el consumo que estamos reclamando. Entonces aquí en la parte de arriba podemos registrarnos y nos va a pedir el correo electrónico, nuestra contraseña, nuestros datos personales, domicilio y demás datos complementarios. Ya una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, una cuenta, ya una vez que ingresamos a la plataforma podemos ver en la parte de en medio las quejas que presentamos o para presentar una nueva queja, por ejemplo si le damos clic aquí, nos va a pedir el nombre del proveedor, que estos proveedores deben tener un convenio con la Profeco para poder hacer el trámite ante la Concilianet. Podemos ver que tenemos a Aeroméxico, Amazon, la Comisión Federal de Electricidad, Coppel y demás. Ahorita les voy a explicar dónde se encuentra este catálogo. Dónde se encuentra el lugar del conflicto, hay que señalar únicamente el estado, la fecha de adquisición, la forma de pago y demás datos que nos van a solicitar. Aquí en descripción de las reclamaciones, de manera breve decir cuál es el motivo de tu reclamación, si es por cumplimiento de una garantía, si el producto es solo defectuoso, si no te hicieron alguna devolución o algún caso de procedencia ante la misma Profeco. Entonces si nos regresamos al menú principal, podemos ver en quienes concilian que hay un catálogo de proveedores dividido por categorías, por ejemplo, Aerolíneas, Comercio Electrónico. Por ejemplo, si quiero ver quiénes están en Comercio Electrónico, podemos darnos cuenta que está Mercado Libre, Ebay, Amazon. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de entretenimiento, tenemos a Cinepolis, Game Planet o en materia de telecomunicaciones tenemos, por ejemplo, Telcel, Movistar, Megacable, etc. Entonces son proveedores que tienen este convenio con Profeco y que nos facilitan los procedimientos de reclamación vía remota. Una vez que presentas tu reclamación, te darán una fecha y hora para celebrar una audiencia de conciliación que es a través de un chat y así, como les comento, pueden evitarse de trasladar hasta la capital de su estado para realizar dicha audiencia de conciliación. Solamente es muy importante que revisen si la empresa o el proveedor al cual van a presentar su queja ante la Profeco está dado de alta en el sistema de concilianet. Y bueno, esto sería todo de mi parte del día de hoy. Espero que les haya servido y haya sido de su agrado este video. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!